Amigo mío, por favor, ya no me hable de ella, porque yo he jurado no verla. Amigo mío, por favor, ya no me hable de ella, porque yo he jurado no verla, porque ella me traicionó, sabiendo que yo la quiero, y eso me duele, pero olvidarla no puedo. Como dice, yo, ya que yo me vuelva a querer, como yo la quise a ella, no quiero a otra mujer. Pero, si algún día yo me enamoro, le pido a Dios que me ayude a olvidar ese odio. No me preguntes por qué, por qué no quiero decirlo, me hizo tanto mal. Por ella soy un sufrido, porque ella me traicionó, sabiendo que yo la quiero, y eso me duele, pero olvidarla no puedo. No, yo no vuelva a querer, como yo la quise a ella, no quiero a otra mujer. Pero, si algún día yo me enamoro, le pido a Dios que me ayude a olvidar ese odio. No, 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 no vale a querer. No, 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 no ganes de ya No, ya yo no vuelvo a querer Como yo la quise a ella No quiero a otra mujer Pero, si algún día yo me enamoro Le pido a Dios que me ayude A olvidar en el lodo ¡Vamos, Juanjo! ¡Ya lo tomo! No, 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 no ganes de ya No, no, no ganes de ya ¡Aplausos a Rubén! Lo hace todo uno ¡Rubén! 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 ¡Rubén!